No necesito terapia, una entrega más, una semana más, un capítulo más, un capítulo más, una plática más, es correcto y un entendimiento más, no sé si eso esté correcto, pero bueno, un entendimiento más. Ok. ¿Quiénes están hablando? Pues mi querida Ani y su querido oso hombre. Ani, por favor, cuéntanos un poco de qué se trata no necesito terapia. Pues se trata de hablar un poco de salud mental, de temas cotidianos, conectándolos con la psicología para entenderlos un poco más a fondo y no nos quedemos con el chisme de redes sociales y ya. Creo que ese es el tema más importante, ¿no? Se llama no necesito terapia porque es que todo nació de este... ¿De que se te ocurrió una idea un día en tu casa? Pues sí, yo creo que es la clásica mentalidad, ¿no? De tengo un problema, me siento mal, sé que mi vida está horrible, sé que están pasando cosas que definitivamente me están haciendo sentir de una forma en la que no estoy pleno, no estoy feliz, no estoy disfrutando mi vida, no entiendo qué está sucediendo. Pero no necesito terapia. ¿Por qué? Porque pues la terapia y afortunadamente en estos últimos... pues en estas últimas épocas, vamos a ponerlo así, la terapia más o menos ha tomado mucha fuerza, pero todavía hay muchísimas personas específicamente en nuestra sociedad que dice, güey, pues es que la terapia es para cuando ya estás bien, bien, bien mal. Sí, casi, casi psiquiátrico, te tienes que internar y no, nada que ver. Aparte, cuando empiezas a entender tus pedos mentales, como que todo empieza a tener sentido y se hace más sencillo lidiar con todo eso. Totalmente. Creo que es súper necesario y también entender que este podcast no es una... no es una ley, no les vamos a decir que tienen que ir a terapia, simplemente platicamos de temas que cualquier persona puede estar pensando en este momento o cualquier persona se pudo haber cruzado. Y si tú te sientes identificado o identificada, pues ya nos podrás decir si en tu interior nace el ir a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a sentir mejor porque platicar con alguien que no es tu familia, que no son tus amigos sobre algún tema siempre va a ayudar porque muchas veces tu familia o tus amigos te van a dar los consejos que saben qué tú quieres escuchar o saben qué, pues es lo mejor para ti. O el simple no estés triste, ya échale ganas, pues güey. No te preocupes, todo va a estar bien. Correcto. Y esos consejos todos, todos son muy bien intencionados, pero no nos van a sacar de... no necesariamente tiene que ser un hoyo, pero no nos van a ayudar a encontrar la plenitud que todos buscamos, ¿no? Para ser felices. Sí, cañón. Justo una persona que está conmigo en terapia me dice, es que me encanta hablar contigo porque tú me haces cuestionarme. Sí, cada que le cuento a mis amigos me dicen, ay, pues es que están bien pendejos. Ajá. Y es como, güey, no necesito ese comentario. Sí, claro. O sea, no... Tienes que entender que todos los problemas que suceden en la vida no solamente dependen de las otras personas, ¿no? O sea, tenemos que dejar de justificarnos en el... es que son las otras personas, es que son... es la sociedad que está mal, es el sistema, el administrador, es ese güey, el que chocó, lo que tú quieras. O sea, tenemos que también entender qué sucede con nosotros, que no significa que seamos malos, significa que al entender eso nos va a ayudar a poder tener una vida mucho más feliz y chida. Justamente la gente nos ha estado escribiendo y me da muchísimo gusto, o sea, mucho, mucho gusto, de verdad, que me dicen, güey, oso, la neta es que escuché tu podcast y me ayudó, o sea, me animó a tomar terapia. Ay, eso está súper chido. Una persona me mandó un mensaje que la neta me llenó de gusto porque me dijo, literalmente estoy a punto de entrar a mi primera sesión de terapia y quiero que sepas que tu podcast fue como importante para darme cuenta que necesitaba o que yo quería ir a terapia, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas está bien chido porque precisamente este podcast es eso, para que tú cales, si te queda, si no te queda, y ver, ¿no? Si quieres probar, a ver qué pasa, también. Sí, está la neta súper cool que al menos a una persona le llegue este mensaje y diga, bueno, voy a ir a terapia. Claro. Creo que va a ser la mejor manera de cambiar el mundo si vamos a terapia. Pues creo que sería, mira, por algo los doctores ganan también, porque hace muchísimos años se dieron cuenta que los doctores eran fundamentales en la vida del ser humano. Sí. Y digo, no creo que te toque a ti, pero creo que en dos o tres generaciones de psicólogos, los psicólogos van a tener, van a empezar también a ser los adinerados de la sociedad porque nos vamos a empezar a dar cuenta que son fundamentales. Sí, creo que, bueno, en países como Estados Unidos lo veo. O sea, es como, ay, soy psicólogo, ¿qué? Guau, qué increíble. Y allá es ir a terapia de cajón. Claro. Para no darle más vueltas al asunto, digo, si este es el primer capítulo que nos escucha, vayas a dar una vuelta por los otros. Nosotros tocamos temas bien interesantes, desde por qué los papás se vuelven rebeldes con la edad o relaciones tóxicas, por qué la relación con tu trabajo es tóxica, banderas rojas que tienes que identificar para saber en qué momento, por qué te sientes de la forma en la que te sientes. Entonces, el último quedó bastante padre. A mí creo que es uno de mis preferidos, el de cómo lidiar con la muerte, ya sea entender que nosotros nos vamos a morir o entender que un ser querido o alguien a nuestro alrededor, pues ha fallecido, ¿no? El día de hoy es un tema bastante especial. Considero también que es un tema súper delicado. Sí, es un tema cabrón. Espero que, bueno, no sé. Siempre va a haber comentarios negativos, tanto positivos. Totalmente. Muy por los opuestos. Creo que tiene mucho que ver con toda esta llamada generación progre. Y para que lo ubiquemos todo, es esta parte de la cancelación, todas estas nuevas generaciones que están peleando por cosas que normalmente antes para nosotros eran normales. Y va desde lo particular hasta lo ultra general, ¿no? O sea, de temas súper específicos como puede llegar a ser, no le hables mal a tus plantas porque es violencia de plantas. O sea, algo tan, tan cabrón como eso. Hasta cancelar cosas porque, cancelar cosas que sucedieron hace décadas porque hoy en día ya no están bien vistas, ¿no? Todo eso nos lleva a... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto de la banda progre y todo lo demás? Porque este tema normalmente se ha relacionado mucho con eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea parte de esta corriente. Y sin embargo, creo que esta generación sí tuvo a bien un poco traerlo a la conversación. Ya ha venido desde antes. Este es un tema que ha venido muchísimo... Hay años, hay décadas de pelea. Hay décadas de lucha, de conversaciones por los derechos, de muchísimos. O sea, esta es una conversación que se viene dando desde hace décadas. Y justamente esta generación yo creo que ha ayudado a darle un poco más de foco. Sin embargo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del feminismo. Tema delicado. Delicado para un hombre. Sí. Porque más allá de hablar del feminismo, yo quiero hoy que me ayudes a entender el machismo. Yo creo que es lo más importante. Porque más allá de lo que significa el feminismo y todo lo que lucha el feminismo y todos aquellos principios del feminismo, creo que hay un enemigo en común y creo que es el machismo. Habrá muchos, ¿no? O sea, porque no quiero que se alteren y no quiero que... Porque evidentemente, por supuesto, yo he tratado como de estudiar, de educarme, de lo que tú quieras, pero al final no tengo como toda esa gama de opciones. Yo quiero hablar específicamente de la posición que a mí me toca. ¿Qué posición me toca? Yo soy hombre. Sí. Y vivo la sociedad diferente a como la puedes llegar a vivir tú. La gente me trata diferente. Actualmente, si llegamos tú y yo al mismo trabajo, es muy probable que yo gane más. La preocupación por viajar de noche o por ir en un barrio peligroso o... O hasta en la política, tú lo... me imagino que tú lo viste. Uf, no, te cuento. O sea, entonces, evidentemente hasta las situaciones de riesgo cambian para unos y para otros, ¿no? Evidentemente. Habrá sus excepciones, pero si tú y yo nos encontramos en una situación de riesgo, te voy a ser muy sincero. A mí lo único que me preocupa es que me quiten mi celular. Sí. Es lo único que me preocupa. Y hasta cuando he sentido miedo en la calle, cuando he sentido miedo caminando en la calle... ¿Temes por tu celular? Pues me pongo a pensar, puta, pues ya, si me chingan ahorita, lo único... bueno, a ver. Y lo he puesto a pensar, ¿eh? O sea, de ir caminando en una calle súper oscura o saber o sentirme en riesgo y decir... ¿Qué pasaría si me quitan mi celular ahorita? ¿Cuáles son los puntos que tengo que llegar a hacer si me quitan mi celular? Esa es mi única preocupación. La única. Sí, no, yo vivo con toda la preocupación de... horrible. Creo que lo peor sería la muerte, obviamente. Bueno, no, no sé. Tal vez una violación. No sé. O sea, está cañón. Creo que al menos yo podría hablar desde un punto en el que en un lugar muy, muy privilegiado, que no he sufrido abuso sexual, estando en consultorio, en las consultas, no tienes idea de la cantidad de mujeres que han sufrido esto. Claro. La mayoría, pues, es por parte de un familiar que creo que en algún momento se habló mucho del tema y era como el... Un violador no está como la mayoría de las veces afuera, sino que está dentro del núcleo familiar o a veces dentro de ese grupo. Pero, te digo, o sea, creo que lo más grave en ese sentido lo que me ha pasado es que me agarraron las nalgas en la calle. Y ya, o sea, te digo, hablo desde un momento muy... un punto muy privilegiado. Pero sí está cañón todo esto y creo que lamentablemente, así como decías que tal vez a mí no me llegue a tocar que ya le den el lugar a los psicólogos aquí en México, creo que no nos va a tocar ver un cambio significativo en este tema, ¿no? O sea, lleva años, 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 desde... creo que Pitágoras, que empezó también a ser, no sé, como un pensador y hablando de las mujeres. Se refería a nosotros como seres inferiores, Platón. Son instrumentos para la reproducción, ¿no? Sí, eso decía Platón. El placer sexual estaba únicamente ligado... o sea, el hombre con hombre era el placer sexual. Ya sé que ibas a reproducirte porque a huevo tenías que expandir la raza, pues ya para eso estaban las mujeres, ¿no? Sí, justo... o sea, imagínate, desde tiempos de Platón, bajo esta creencia de que somos inferiores, de que no somos... no tenemos las mismas capacidades que el hombre. Y otra cosa que decía Pitágoras era que nosotras éramos débiles porque éramos... nos basábamos más en el corazón y el corazón es frágil. Entonces, de ahí también viene una creencia hacia el hombre de no puedes sentir, no puedes ser débil, no puedes ser frágil, porque si eres frágil, ¡ay! Esto típico de ¡ay, qué puto! No, no llores. Y es como... ¿por qué? Entonces, si no se hacen cargo de sus emociones, eso va a explotar en algún momento. Justamente hablando de eso, me di cuenta que era importante hablar de este tema porque en diversos contenidos que tenemos en Sadres del Universo... ¿Ya han hablado de esto? Se han tocado... se han tocado estos temas y... normalmente... yo estoy... no estoy diciendo que soy como el policía malo, policía bueno, pero he tenido ciertas intervenciones en diferentes contenidos en los que yo digo, wey, hay que darnos cuenta que... tal vez algunas de las conductas que nosotros vemos cagadas o que dan risas están mal. ¿Como cuál? Desde los chistes, desde lo que tú quieras, ¿no? Hubo uno específicamente en el que en otro podcast, dentro de la familia de Sadres del Universo, se hizo como un chiste, ¿no? En donde era... Oye, y le preguntaron a alguien, ¿te gusta esta niña? Y entonces su respuesta fue, no, no, ¿cómo crees? Yo respeto mucho a su novio. Y entonces yo dije, ¿y en qué momento la respetas a ella? Sí. Eso tuvo consecuencias, no tremendas, pero al final mucha gente, a través específicamente de Twitter y de Instagram, empezaron a agredirme, empezaron a decirme que soy un falso, que no me queda ese papel, que quito el chiste, que soy un pinche santo, que... y bueno, entre otros insultos más, ¿no? Más allá de sentirme mal por lo que ellos dicen, me di cuenta de algo bien importante. Y es que neta, hay un chingo de personas, de un chingo de generaciones, y llámese en qué, estamos de los 20 a los 40, o sea, en ese rango de 20 años donde te esperarías que fuéramos seres que... Pues por lo menos ya nos adaptamos a la sociedad actual. Todavía les molesta mucho el tema. No entiendo por qué... O sea, y también, ojo. Es tan cabrón que yo... Son como creo que conductas ya establecidas, en donde yo a veces hago cosas que mi novia o mi hermana me dicen, estás de la verga, ¿no? Y entonces yo te digo, no, pero es que yo ya soy aliado, y yo lucho, y yo estudio, y lo que tú quieras. Pero no, o sea, sigue estando mal. Y quiero aclarar, ¿no? Este podcast no es para que tú me eduques sobre el feminismo, porque yo sé que no es responsabilidad de ninguna mujer andar educando a los hombres en esta materia, pero sí quiero entender de dónde, un poco, o si existe alguna explicación en la mente del hombre para actuar de la forma en la que actuamos. ¿Por qué nos emputa tanto? ¿Que esté cambiando esto? Que esté cambiando esto. ¿Por qué nos emputa tanto que las mujeres nos digan qué hacer, en qué meternos y en qué no meternos? Porque personalmente también me ha pasado que cuando son las marchas y cuando son todos estos movimientos o cuando son estos días especiales en los que las mujeres se organizan y salen a la calle y empiezan como a ser escuchadas, hay muchos hombres en redes sociales que dicen yo estoy con ustedes o que quieren ir a las marchas y se emperran cuando las mujeres dicen es que esto no es tu pedo y no te metas, ¿no? Y se enojan, ¿no? Y está al otro lado. ¿De por qué están marchando? Me acuerdo, puse una publicación del Día de la Mujer y hablé un poco como del abuso sexual y un hombre me comenta, pero nosotros también hemos sido o podemos ser víctimas de abuso, ¿por qué no nos incluyen? Como, dude, Día de la Mujer, o sea, ¿no? Es como, no sé, a mí no me cabe en la cabeza que me estén comentando eso cuando hay todo un movimiento y saltan como de, pues yo también, sí, güey, otro día, ¿no? O sea, también es válido, pero hay que respetar y mientras más demos lugar a todo esto, creo que más rápido podremos cambiar un poco el chip. Y creo que esta responsabilidad del hombre empezará a abrir un poco su mente porque creo que, bueno, más bien, yo podría asegurar que esto viene, como te decía, desde las creencias, desde cómo fueron educados a través de la historia el hombre y tanto empute de todo esto, porque si a un hombre, él lo interpreta como que le estás robando poder, puta, va a saltar, o sea, va a sacar las garras, va a hacer todo lo que pueda por defender eso. Pero yo te puedo decir, ¿qué poder? Yo soy una persona normal, yo no tengo ningún tipo de poder, ni siquiera en mi empresa soy jefe. ¿De qué estás hablando? O sea, yo no tengo poder. Pues es, lo quieren ejercer de distintas maneras. Por ejemplo, ahorita mucho de lo sonado es el abuso sexual. Y esta parte es como la forma más, no recuerdo, no sé la palabra exacta, ¿no? Pero esto representa poder y por eso los hombres lo hacen. Simplemente para sentirse superiores, para no quitarles ese nivel de, entre comillas, superioridad que les han enseñado que tienen. Porque si te fijas, un poco como te decía, en la política, ¿no? ¿Cuántos hombres se ven? Y justo en estos mandos altos, en el ejército, CEOs, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? En todo eso, o sea, la verdad es que creo que va a tomar mucho tiempo. Y también parte de la educación del hombre fue, como te decía, no conectes con tus emociones porque la que es más emocional es la mujer. Y si tú eres emocional, ¡ah, qué puto! Ten muchas mujeres, porque si no tienes novia, ¡ah, has de ser puto! Sí. Y entonces, como que empiezan a confundir este tema de mostrarse como que esta masculinidad con esto, que no ha que ver. O sea, en realidad es como, pues, no eres más hombre o menos hombres y aceptas y tratas tus emociones, ¿no? Te haces cargo de todo lo que traes. Ajá. Porque también creo que mucho se da de que un hombre inseguro puede ser muy peligroso en el sentido de violencia con la mujer, ¿no? Con su pareja. Pero yo te puedo decir, o sea, te puedo decir, güey, yo no soy inseguro. ¿De qué voy a estar inseguro? O sea, al final soy un hombre que trabaja, sé lo cabrón que soy. Cualquier güey que llega yo le rompo su madre. Este, las personas me consideran inteligente. Desde que tengo uso de razón, he sido una persona respetable en la sociedad. Este, ¿de qué hablas? O sea, yo no, o sea, yo no puedo estar inseguro. No tengo idea de lo que estás hablando. Y de hecho, lo que estás diciendo se me hace un idiota. Es porque al final, ¿de qué hablas? ¿Qué inseguridad? Si los hechos, los hechos te están demostrando que soy una persona que no tiene cabida a ser inseguro. Porque, güey, la vida me ha demostrado que, pues, a esfuerzo, sudor, lo que tú quieras, pues, soy una persona íntegra. No entiendo por qué tendría que estar inseguro. ¿Por qué dices que soy inseguro? Sí, también porque tendrías que demostrar todo eso o, de alguna forma, ese poder con todas esas cosas que has logrado, ¿no? O sea, tus logros también, sí, chido, pero no te dan esa seguridad. O sea, ¿por qué, digamos, este caso sonado, ¿quién fue el CEO de Amazon, México? ¿Algo así, ajá? Algo de Amazon, México. Ajá. O sea, ¿por qué? Sí, tanto poder y tanto inteligencia también. Todo lo que acabas de describir. ¿Por qué entonces mató a su esposa? Ajá. O sea, es como por algo. Algo quiso demostrar su poder ahí también. Es un tema, de verdad, bastante complicado, pero creo que parte del cambio viene en que el hombre pueda abrir un poco su mente y que reciba un poco más esta nueva información y hacerse cargo de lo suyo. Porque no por ser exitoso, no por tener una empresa, no por ser dueño de algo muy cabrón, quiere decir que no tengas pedos emocionales. Ajá. Eso no te lo quita, no te asegura de, ah, estás bien. Entonces, haz de cargo de eso también porque si no, en algún momento va a salir. Eh, quiero entender un poco más sobre el tema de la inseguridad. Ajá. Cuando tú dices que el hombre se siente inseguro, ¿por qué? ¿Te se siente inseguro de qué? De que me la vayan a robar, de que ella sea más chingona que yo, de que digan que ella toma las decisiones, de que digan que no controlo a mi mujer. O sea, ¿de dónde viene esa inseguridad? Pueden ser muchos factores, ejemplos. En un caso que tengo en consulta, me comenta esta persona, mi paciente, es que mi esposo no me quiere dejar trabajar porque dice que ya me, de repente ya estoy muy empoderada. Y es como, ok, ahí, pues, es la inseguridad de él, ¿no? Y le ha dicho, literal, es que te vas a ir si trabajas porque vas a tener, obviamente, cómo mantenerte, cómo mantener a tu hijo. Vas a tener posibilidades de, si no me gusta estar en esta relación, me voy, ¿no? Ya no dependo económicamente de alguien. Entonces, eso le aterra y es como, no, no puedes trabajar porque te pones muy, cambias mucho, te empoderas y no me gusta cuando te sientes así. Otro ejemplo, el caso que te decía antes de empezar a grabar, de El Feminicidad de Atizapán. Él dice, es que yo maté a esas mujeres porque sentía que se burlaban de mí, ¿no? En el, creo que en el aspecto sexual y ahí es como, hazte cargo de eso. O sea, puede ser que su realidad esté totalmente distorsionada y esas burlas ni siquiera fueron reales. Ajá. Ahí va, ¿no? En el aspecto sexual. El otro en el aspecto económico. ¿Cuál otro? O sea, hay muchos, muchos casos en el, en el, la posibilidad de que tu novia te deje por otro. Ajá. Si te fijas, a un hombre, no sé si tú lo has experimentado, pero lo que le llega a doler es que su novia se coja a alguien más. Ajá. Y es como, no, ¿por qué? Y ahí está la parte sexual otra vez. Porque también es la, es el pedo. Eh, y abiertamente, o sea, abiertamente puedo decirlo porque también ya lo, lo, lo he dicho en otros, en otros contenidos acá. A mí sí me llegaba mucho a pegar esta onda y yo de verdad creía, o sea, te lo juro, yo sí pensaba que yo tenía la total capacidad de tener relaciones sexuales con otras mujeres sin involucrar sentimientos. Y por alguna razón, o sea, yo totalmente estaba seguro de que si mi novia lo hacía, era porque evidentemente se cogió otro güey porque le gusta y lo quiere y hay algo más, más, más emocional al respecto. Sinceramente, no, nunca me, nunca me pasó de preguntarles cuando lo, cuando lo han hecho, pero digo, a muchas personas les pasa, a muchos de mis amigos piensan lo mismo, ¿no? Pero es algo que de verdad yo siento, o sea, yo sí digo, para mí es súper fácil agarrar y decir, a ver, yo sé que tengo una pareja y que la relación emocional está bien chida y yo sé que es como esta, esa famosa frase, ¿no? Es la catedral y yo sé que ahí es mi vida y yo sé que emocionalmente hay una conexión, mentalmente hay una conexión, sexualmente hay una conexión y entonces yo estoy totalmente seguro de eso y mi mente puede perfectamente dividir el hecho de decir, voy a tener sexo con otra persona sin ningún tipo de atadura. Y por muchísimo, muchísimo tiempo, mucho tiempo, estuve seguro de que una mujer no era capaz de hacer eso, por lo menos no las mujeres con las que yo estaba en ese momento. Entonces es que no, o sea, te conozco, te conozco, pues claro, o sea, coges conmigo, yo sé cómo coges y entonces yo sé que es un pedo más emocional. Entonces, por supuesto, el día que tú vayas y te vayas a coger a otro güey, tú no tienes la misma capacidad que yo para poder desenganchar las emociones del placer sexual. Y es algo que pasa muchísimo. Prácticamente no conozco, así, no conozco a un hombre que piense lo contrario. Y es esta parte, creo yo, de, ¿por qué no, por qué no pensar? Ah, porque aparte también es algo muy cagado, ¿no? O sea, conozco también muchísimas amigas y estoy totalmente seguro de que pueden hacerlo, o sea, lo sé porque platicamos abiertamente como amigos y es como, güey, pues, así como tú, yo. Yo digo, no, pues sí, claro, ella sí puede. Ella es, o sea, y conozco personas que son totalmente capaces de hacerlo. Mi novia no, porque yo la conozco. O sea, ella si se coge otro güey, evidentemente es algo emocional. Claro. O en busca de. Ajá. Y no hay nada más doloroso, nada más doloroso que saber que tu novia te puso el cuerno cogiéndose a otro. Sí. Pero a ver, ¿ahí por qué, por qué es tan doloroso? Tiene que ver y te lo, o sea, es, es. El sentimiento es totalmente. Es impotencia. Más allá del dolor de decir, era una persona con la que yo veía mi vida, era una persona que al final traicionó la confianza y ya no puedo saber si voy a confiar en ella. Eh, teníamos un proyecto de vida y de pronto ese proyecto de vida desapareció por esta acción. No, eso no me pegaba. Eso vale madre. Eso no me pegaba en lo absoluto. Ajá. O sea, a mí lo que me pegaba era todo lo que sucedía a mi alrededor. Era. O sea, esto quiere decir que todas las veces que fui con tus amigos, todos me estaban viendo la cara de pendejo porque todos ellos sabían. Y yo era el único en un lugar que estaba haciendo el ridículo. Por el solo hecho de estar contigo, de acompañarte como tu pareja, yo quedaba como un pendejo porque en cuanto llegaba al cuarto, todos decían, Ay, güey, pobre pendejo, tu novia se está cogiendo otro güey. O sea, eso era una de las cosas. Luego, la parte de decir, cabrón, pero solo teníamos sexo tú y yo como pareja. O sea, era algo exclusivo. Aunque yo no lo viera así, o sea, aunque yo no fuera exclusivo. O sea, esto habla de que yo en la adolescencia era una mierda, ¿no? Pero, o sea, aunque yo fuera, aunque yo en mi mente no fuera exclusivo, lo que dolía era, cabrón, esto que estamos viviendo, tú lo viviste con alguien más, te atreviste a desnudarte con alguien más, te atreviste a compartirle eso tan íntimo a alguien más, que solo lo hacías conmigo. O sea, ¿qué pedo? Eso es a mí lo que me pegaba más. Sí, lo del proyecto de vida y todo eso ya duele después, ¿no? Sí, en el momento vale madres. Ajá. Sin embargo, la mujer es lo que nos pega. O sea, de, ay, tu ex ya se está cogiendo a alguien más, o tu güey se está cogiendo a alguien más. Es como, ¿de qué? Como, tal vez ya se enamoró, ya va a querer toda la vida que quería conmigo con esa otra persona, y va más para ese lado, para lo emocional. Si te fijas, el hombre también de repente se rige un poco más por todos estos impulsos primitivos. Sí. Por lo sexual, por el dominio, por el casi, casi territorio, ¿no? La propiedad, que a veces creen que la mujer es de su propiedad. Y creo que aquí lo peligroso es las mujeres que todavía piensan de esa manera. Sí. Y justifican muchas de las, eh, de las acciones violentas. Hace poquito puse una publicación de creencias falsas sobre el amor, ¿no? Y una de esas era, el amor todo lo puede. Y alguien comentó, sí, sí lo puede todo. Y es como, dos, ¿no? Aguas. Porque eso puede llevarte a justificar muchos actos violentos, a quedarte en un lugar donde te están madreando, o donde no te permiten trabajar, o donde te están aislando de ir con tu familia, con tus amigos. Y esa es primera señal de peligro. Ajá. ¿No? Como que te empiezan a aislar, ¿no? De, justo con este mismo caso era, no, no, no hay que ir a ver a tu familia. Porque, no, qué flojera, no, ni le importas a tu familia, ¿no? Y les empiezan a meter ese chip y al final la mujer queda aislada. Y entonces es como, pues, aunque me pegue, aunque me haga lo que sea, no tengo a dónde ir, no tengo cómo moverme, no tengo, o sea, realmente, literal, dependen del otro. Ajá. Entonces es ahí cuando hay que cambiar un poco ese chip y que el hombre se haga cargo de lo suyo. O sea, al final, si te dejan y en tu jeta se cogen a otro vato, creo que ahí viene mucho de la educación del hombre de, esto no tiene que ver conmigo, también habla de ella. O sea, si una persona decide ponerte el cuerno, no es tu pedo, que muchas veces lo transportan hacia, es mi pedo, yo hice algo y por eso se fue, o yo hice algo y por eso está con alguien más, o yo, a mí me falta algo y por algo. Ajá. ¿No? Y el hombre es como, ay, pues, me está ganando, o tiene algo más cabrón que yo, o... Sí, es como, uno de mis mejores amigos dice, toda pelea de hombres entre ego o física se ve tan pendeja como unos venados chocando cornamentas y atorándose, ¿sabes? Es, pero sí, al final es eso, ¿no? Sí. Hay, hay una cuestión que quiero, a ver, déjame elaborarlo lo más claro posible. Uno de los argumentos que normalmente, bueno, hasta yo lo he usado, es, ¿cómo voy a ser machista si yo tengo 14 hermanas, las que tú quieras, una, dos, tres mil hermanas, y una madre? Y a ellas las trato bien. ¿Cómo me vas a decir machista? Si yo fuera machista, me las madrearía. Si yo fuera machista, las obligaría a lavar los platos. Si yo fuera machista, este... No las trataría de la forma en las que yo, en las que yo las trato. Tengo hijas. ¿Cómo voy a ser machista si tengo hijas? Ese es un argumento válido, porque al final su lógica, o sea, la lógica del argumento no sé qué tan bien o mal esté, o no sé si tiene una cuestión un poco más interna, en el sentido de... Por ejemplo, yo cuando... Una de las cosas que yo hablaba en terapia hace tiempo era... Que a mí me gustaban... O sea, mi obsesión por las mujeres era mucha, ¿no? Entonces yo decía, es que me gustan mucho las mujeres y no me puedo detener y tengo una pareja y no puedo... O sea, por más... Aunque yo me diga, güey, siente por lo menos tantita culpa de no ser fiel o siéntete mal. No podía. O sea, simplemente en mi interior me decía, güey, está bien. Y lo que me gustaba era... Eso, ligar y estar... No sé. Suena horrible, ¿no? Pero al final era como coleccionar experiencias con diferentes mujeres. Todo consensuado, ¿no? Por supuesto. O sea, nada... No sé. Y de pronto... Mi terapeuta me dijo, es muy probable, por todo lo que me dices, que tu relación con tu madre no haya sido la mejor. Automáticamente, pues, me puse la defensiva y dije, ¿cómo? ¿Estás diciendo que... O sea, que mis impulsos sexuales están ligados de alguna forma a mi madre? O sea, ¿qué te pasa, güey? Y me dijo, sí. O sea, por más raro que parezca, la relación que tuviste con tu madre tiene mucho que ver con tu relación con todas las mujeres en el planeta, güey. Y... Eso me dejó impactado porque sí, al final, digo, yo no tuve una relación horrible con mi madre, ¿no? Sin embargo, nunca fue la más cercana, nunca fue la más apegada, nunca tuve una relación, yo creo, normal, madre-hijo. Siempre tuvimos... Muchísimas fricciones, siempre tuvimos... Fue muy problemática y caótica. No en un mal ambiente, pero al final nunca pudimos tener como una estabilidad emocional constante hasta que ya después crecí y todo, ¿no? Sí. Pero... Sí tenía sentido. O sea, mi relación con mi madre nunca estuvo bien establecida y nunca fue como un gran... O sea, nunca estuvo... Nunca fue en paz. Y creo yo, no sé si esté ligado también al hecho de... Pues, güey, si me llevo bien con todas las mujeres de mi familia y respeto a todas las mujeres de mi familia y fui criado entre mujeres, ¿cómo puedes decir que a otras mujeres las voy a tratar mal? Creo que es un argumento muy usado. Sí. Pero al final... No sé, por eso lo pregunto. Tú me podrás dar una mejor explicación. ¿Tiene que ver con nuestra relación con las mujeres de nuestra familia? O sea, ¿tiene sentido lo que dice en el argumento? Si trato bien a las mujeres de mi familia, trato bien a las mujeres en el exterior. Pues, creo que tiene que ver con el aprendizaje por... ¿Cómo fuiste? ¿Bajo qué normas, digamos, fuiste criado? Desde que nacemos estamos en constante aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y creo que desde ahí viene el punto de... Por ejemplo, lo que te hace ser un buen niño, una buena niña, ¿no? Del comportamiento. Muchos de los... Como clasificar muy bien el... Esto es de niños, esto es de niñas. Fútbol. Ah, no, esto es para niños. Las Barbies. Ah, esto es de niñas. Los colores. Y todo lleva... O sea, eso puede llegar a fomentar a justo el... Un poco de racismo en el caso de bajo qué aprendizaje estuviste criado. Igual, el trato de hombre-mujer. Ahora, hay casos en los que sí, un hombre es criado con una mujer, ¿no? Madre soltera y tiene hermanas y es el único hombre en la casa. Todo depende de la educación. Sí hay teorías de psicología que se basan mucho en cómo es tu relación con tu madre, cómo es tu relación con tu padre y eso puede afectar y yo no descarto ninguna de esas teorías porque creo que se enfocaría un poco más en el psicoanálisis y me encanta y respeto mucho el psicoanálisis, pero lo que vemos en lo cognitivo-conductual justo es el aprendizaje. qué aprendiste, también qué recompensa, qué beneficio te da o te daba en ese tiempo estar con muchas mujeres. Algo tenías que te beneficiaba emocionalmente o el placer físico y me imagino que también llega al punto en el que te lo aplauden. No es guau, guau, no mames, porque yo lo veo con mis amigos y el típico amigo que anda con una con otra y sale con tres al mismo tiempo y es como guau, eres un cabrón y es como de ¿qué tiene cabrón eso? O sea, ¿en qué momento eso es algo que festejar? Vamos, es un logro increíble y te digo, todo depende de bajo qué mirada fuiste criado. Por ejemplo, mi novio, él creció con sus papás ¿no? O sea, nunca se separaron, tiene una hermana, pero su papá marca mucho el respeto a las mujeres. No es el respeto a tu hermana, no es el respeto a tu mamá, es a las mujeres en general y él justo me dice que él lo veía con su papá. O sea, todas las mujeres eran como súper educados, las consideraba hasta la fecha, ¿no? Es como muy muy respetuoso con todo ese tema y él creció bajo ese pensamiento. Sí. Ahora, creo que no tiene lógica el decir, pues, como yo tengo hermana, voy a ser, voy a estar en pro del feminismo. No, o sea, puedes tratar bien a tu hermana, pero, y las demás mujeres, creo que si esa regla fuera general, ahí sí. o sea, no es mi hermana, son todas. Claro. Porque no, digamos, no está chido de si le pasa a mi hermana y si salto, pero si le pasa a mi vecina, ay, qué mal pedo, ni modo. Sí. Entonces, creo que hay que llevar la regla a lo general. Te repito, no es tu hermana, no es tu mamá, son todas. Desde el punto de vista de la mente, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender que podemos tener el mismo tipo de conductas y pensamientos? Me refiero a, volviendo al caso, ¿no? Tengo muchas amigas en donde hemos tenido, bueno, he tenido a lo largo de mi vida muchas amistades bien chidas. Y entonces, ha llegado un punto en el que yo decía, güey, pues está bien chido vernos y tener como una amistad, no tener nada de apego emocional, pero al mismo tiempo tener como esta conexión sexual, ¿no? Y no tener ningún tipo de problema al respecto, porque al final yo entiendo totalmente que los dos tenemos la misma capacidad para separar pues todo este pedo del contacto. No está bien decir conexión emocional porque al final una amistad es una conexión emocional. O sea, eso es sin duda y tiene sentimientos por esa persona. Simplemente me refiero como en el aspecto romántico, ¿no? Ok. Y entonces yo entendíamos perfectamente bien esa situación, pero al momento en el que se lo explicas hasta, hay momentos en el que se lo explicas hasta mujeres y te dicen eso no se puede. o sea, no se puede, las mujeres no son así, las mujeres no pueden como mantener esta separación emocional de toda la parte sexual. Y yo creo que después de tanto que nos los han repetido, te lo crees. Pues te lo crees. Sí. Y lo mal miras. que eso también está rarísimo. Que cuando vas a un bar o cuando vas a un antro o cuando vas a cualquier lugar en donde hay una convivencia social, las mujeres que tienen la misma actitud que un hombre, a los hombres les 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 emputa, ¿sabes? Pero lo aceptas cuando te conviene y cuando no ya lo paras. Haz de cuenta, tú ves a una chica y la conoces en un antro. Y quieras X o Y, el contacto se dio muy rápido, tal vez hasta esa misma noche tienen como algún encuentro, algún tipo de encuentro, lo que tú quieras. Si esa relación avanza y andan, ya es como no, no puedes ir a un antro. ¿Por qué? Porque ya sé cómo eres. Cabrón, ¿qué no así la conociste? O sea, ¿qué no fue el primer término que aceptaste sobre su persona? Pero la conociste soltera, me imagino. Ajá. No. O sea, güey, ¿por qué nos afecta tanto pensar que ellas tienen las mismas capacidades emocionales que nosotros? Que a mí como hombre, ¿por qué me emperra eso? O sea, quiero entenderlo. O sea, ¿por qué digo, güey, no? Simplemente no. O sea, yo sí puedo. Y no es un pedo de yo sí puedo, tú no por ser mujer. Es un pedo de yo sí puedo porque sé en mi mente yo sé que puedo hacer esa separación. Pero estoy seguro de que tú no. ¿Por qué? Todo viene igual desde las creencias. O sea, todo esto que han dicho de el hombre es menos emocional que la mujer, pues, está comprobado que no es cierto. O sea, el hombre es igual de emocional. O sea, la parte de que tiene emociones, de que tiene que hacerse cargo de eso, pero la diferencia es que el hombre, y esta es una regla como bien rígida y que lleva miles de años, es el hombre es fuerte entonces por eso no siente, por eso no se deja llevar por sus emociones, por eso no conecta con ese lado, porque eso te haría frágil, te haría débil, ¿no? Conectando un poco con lo que decía Pitágoras. Y la mujer es débil porque es emocional, porque está en contacto con las emociones, eso lo va a hacer frágil y nada que ver. O sea, sí, el hombre no debe sentir, pero se suicida más que las mujeres. Entonces, ahí es como, ok, tienes que hacerte cargo de esto. Y creo que apenas se está abriendo como todo este tema de, para los hombres, ¿no? Es válido sentir, es válido deprimirse, ¿no? O sea, justo hasta el padre de la psicología, ¿no? Freud, que decía que la histeria era una enfermedad de la mujer. Y no, también el hombre sufre de ansiedad y sufre de depresión y sufre de todos estos temas. Eso te lo juro, sin duda, o sea, sin duda. Sí, pero el hombre está muy criado en el aspecto social de tú puedes solo, ¿no? ¿Por qué vas a estar deprimido? No seas puto, órale, levántate. ¿Y por qué da tanto miedo ponerse en contra de los otros hombres? Pues porque ahí vendría un punto de ser rechazado. Entonces, de hacerlo a un lado. Y es ahí como, o sea, al final también tenemos un instinto de pertenecer a algo. Entonces, vas a, es como, sí, mal visto. Vas a ser rechazado y ahí es cuando, no, pues yo quiero pertenecer acá. Porque también pasa que te das cuenta que hay cosas que están mal y te callas y no dices nada. Sí. Sí, por el miedo al rechazo. Y lo he visto en donde cabrón, tú sabes que las cosas están extremadamente mal y tú ves peleas de tus amigos con sus novias. Y güey, está súper mal que tú no puedas llegar con tus propios amigos o las personas que tú consideras con tus amigos y decirle, cabrón, la manera en la que la trataste, deja tú, vamos a quitar a hombre y mujer, güey, así no se trata un ser humano. Y no tienes que madrearla, o sea, pero no, no es la forma en la que se tiene que hacer sentir a un ser humano, güey. Y no dicen nada. He estado en grupos en donde pasan estas cosas y de 20 cabrones nadie dice nada. Sí, o el típico argumento, ah, está loca, güey. Y lo peor de todo es que es un sentimiento colectivo en donde ya se va la persona que hizo cualquier mamada y es como, no, sí se pasó, güey, sí se pasó, güey. ¿Por qué no se lo hicimos saber, güey? ¿Por qué cuando estaba aquí no le dijimos, cabrón, está de la chingada que trates así a tu novia? Sí, porque ir en contra de eso, digo, significaría rechazo o significaría que no eres un buen hombre entre comillas o no cumples con este, estos checks de hombre chido, ¿no? también lo vemos en el, no sé, como en el aspecto de que te gusta alguien, ¿no? Si una mujer, por ejemplo, tú consideras una mujer fea, es como, ah, no, y estas mujeres que no, es que no me gustaría usar la palabra inadecuada, ¿no? Pero digamos que con el hombre si tiene un buen trabajo, si tiene estabilidad y tiene como este poder, es como, ah, sí, se va a poder ligar a la que sea y la mujer tiene que tener el estándar del cuerpo ideal, tiene que verse como lo marca la sociedad que según tiene que ver para que pueda encontrar pareja, si no, es mucho más difícil, no sé si te habías dado cuenta, pero te digo, es como, ah, si tiene mucho dinero, puta, va a tener la vieja que quiera, si tiene poder, puta, también, entonces también ahí se ve una división enorme, que la mujer tiene que machar en este molde de que te dicta la sociedad. Sí, algo que también emputa mucho a los hombres es el pedo de güey es que me estuvo acosando porque en un antro se me acercó y yo le dije que no y siguió insistiendo, entonces es como, ay, cabrón, entonces si es feo, es acoso, si es guapo, es coqueteo y entonces aquí literalmente es mi opinión, ¿no? Porque yo siempre he tenido amigos que dicen, ah, no mames, es que si no eres guapo es acoso y bla, bla, ¿no? Pero yo esto sí se los he dicho porque me he cagado de risa muchísimas veces hablando de esto con mis amigos, le digo, güey, el pedo no es que haya acoso por el hecho de ser feo o ser guapo, en todos los casos, si un güey insiste un chingo y es molesto, va a ser acoso, o sea, en cualquier caso en el que ella se siente incómoda y tú sigues insistiendo, va a ser acoso, la naturaleza te hizo feo, güey, evidentemente ese primer contacto con ella ya de entrada la llevas perdiendo por feo, ni pedo, o sea, pero evidentemente, si sigues insistiendo, eso es lo que va a ser, eso es lo que lo convierte en acoso, o sea, si tú te acercas una primera vez y ella dice, cabrón, no, gracias, no es acoso, ¿por qué? porque lo intentaste, porque es al final algo social, mandaste una chela, si eres, no sé, a mí eso de mandar chelas nunca, por lo menos nunca me ha atrevido, no tengo opinión al respecto, pero nunca me ha atrevido, nunca jamás, mandas una chela o empiezas a platicar con ella en la barra o lo que tú quieras, hiciste ese primer acercamiento y de pronto ella te dice, no, gracias, y te vas, pues güey, lo intentaste, al final así funciona la sociedad y antes de Tinder, antes de Facebook, antes de todo eso, pues así se conocieron muchísimas parejas, igual con el guapo, si lo intenta y se va, pues güey, no es acoso, pero cuando ya insistes, pues es acoso, ¿no? Al final, ser guapo te ayuda mucho, porque puede ser que ese contacto, ese primer contacto dure más y ya, si el guapo está pendejo, pues ella decidirá si sigue la conversación o no, pero al final a ti te tocó ser feo y pues ni pedo, güey, o sea, ese primer contacto, o lo haces muy bien y muestras tus otras capacidades o la haces reír o la sacas a bailar o cualquier cosa para balancear tu fealdad, pero pues si nada más vas a llegar y le vas a decir hola y no vas a ofrecerle nada más, güey, fue tu pinche culpa por ser un feo sin gracia, no sube, o sea, ella no tiene la culpa de que no le gustes, pero era un argumento muy común y a mí sí me gustaba mucho burlarme a mis amigos feos, sobre todo porque es que güey, no puedes acusarlas de, de, o sea, no puedes decir que es acoso nada más porque no le gustas a las morras, pinche feo, o sea, no, güey, no, entonces era, era muy cagado, pero quiero regresar un poco al punto, todo se resume al poder, todo se resume a que nos dieron algún, ¿quién nos dio ese poder al final? ¿crees que fue la misma sociedad? Sí, totalmente. Porque está rarísimo que la sociedad mexicana sea matriarcal y que todos tengamos como este culto a la madre tan grande y que todos tengamos como esta, eh, no, mi mamá, o sea, por lo menos en México el insulto, el peor insulto que te puede decir es chingas a tu madre, es cuando te prendes, es cuando te dice, es cuando ya llegas al límite de, del insulto y aún teniendo una sociedad matriarcal ¿por qué el hombre cuenta con tanto poder? ¿quién nos dio ese poder? Pues sí fue obviamente todo el tema social, o sea, incluso te digo como que estas figuras eh, más altas de poder hasta Dios es una figura masculina y esto como de sociedad aquí en México como más hacia la mamá y el respeto sí y no porque también es una cultura muy machista en el sentido de ay, ya llegó tu papá atiéndelo y es como o la mamá no sé si te tocó en tu familia pero al menos en la mía si era así como mi abuela no se sentaba hasta que mi abuelo estaba con toda la comida lista eh, mi abuelo no cocinaba o sea, no hacía nada a menos que fuera una reunión cabrona entonces sí ¿no? o sea, él cocinaba entonces él era español entonces hacía unas paellas para miles de personas y ahí, o sea, no se podía meter mi abuela ¿no? porque era de ya arruinaste la paella y era como de entonces ahí es como lo mismo ¿no? o sea, sí, muy respeto a la madre pero cuando tu mamá la madre a tu papá es como oh, chin ¿no? Podría parecer por mi educación o sea, mi papá me tuvo a los 70 años eso quiere decir que mi papá nació en 1921 cuando todavía las guerras eran con piedras y entonces se pudo haber entendido que mi papá tenía como estas actitudes yo nunca lo vi evidentemente si noté una diferencia en mi trato en el trato que mi papá tenía conmigo al trato que tenía con mi hermana no considero que haya sido tanto como por el hecho de ser mujer considero que también la personalidad de mi hermana y la mía era muy distinta yo siempre fui como muy subversivo y mi hermana siempre fue como muy calmada y entonces para mi papá era muchísimo más fácil tomar decisiones y era como no vas ah, pues ya no voy porque a mí me daban los mismos no vas la diferencia es que decías que no mames porque te pasa o sea yo voy a salir porque no tengo amigos yo siempre insistía mucho mi hermana llegaba y decía oye papá quiero un nuevo teléfono mi papá decía no, pues no tengo dinero y mi hermana y mi hermana era ah bueno yo llegaba y papá quiero un nuevo celular no, pues no tengo dinero no mames como y yo siempre era como muy loco pero mi hermana y yo recibimos la misma cantidad de nos la diferencia era qué tanto se vencía o sea qué tanto qué tan rápido te derrotabas o qué tan rápido aceptabas ese no o qué tanto luchabas por el sí yo me acuerdo perfectamente que por ejemplo en casa siempre la dinámica de poder tú podías ver cómo cómo mi mamá le hacía sentir a mi papá que él tenía el poder pero mi mamá sabía que tenía que ella era la que mandaba y hasta mi papá mismo sabía que mi mamá mandaba o sea todo o sea era como un acuerdo en el que todos decíamos pues sí es mi papá pero todos sabemos que la que manda realmente es mi mamá si la última decisión es de ella ajá entonces igual tal vez por eso le gustó o sea tal vez por eso se quedó con mi mamá con tantos años de diferencia porque notó que a lo mejor ella tenía como una personalidad súper guerrilla o sea mi mamá siempre fue así o sea súper no sé supongo que era como líder nata pero pues al final era era esa situación y me acuerdo perfectamente mi papá tiene esta situación de que él creció con muchísimas hermanas en súper casi extrema pobreza y entonces él siempre estuvo acostumbrado a hacer todo tipo de labores de colaborar en un mismo o sea en un conjunto porque aparte era el chico entonces nunca tuvo como esta responsabilidad de ser el hombre de la casa porque siempre hubo como diferentes mujeres de la casa o sus hermanos más grandes entonces él nunca tuvo como esa situación era como un miembro más del grupo y me acuerdo una vez que de hecho fue una de las pocas veces que mi papá me rompió la madre que fue yo aparte era niño o sea tenía como 11 años algo así y estábamos comiendo y entonces yo me acuerdo perfectamente así y aparte me acuerdo tanto porque en mi mente pensé lo voy a decir porque lo escuché en algún lugar no sé en dónde ¿no? y mi mamá me dijo terminando lavas los platos mi papá siempre lavaba los platos en la casa ¿no? pero por alguna razón en lugar de decir pues mi papá siempre los lava o algo así se me ocurrió cagado decir pues no que los lave mi hermana porque pues ella es la mujer puta todavía no terminaba de decir la frase el chanclazo puta mi papá me había así me suelta un putazo y me dice jamás en tu perra vida vuelvas a decir eso güey y es más de hoy en adelante tú vas a dar los platos para siempre o sea para siempre no hoy eso es lo que se me o sea y pues sí muy tengo no sé si fui afortunado o no nunca fui eso sí jamás fui educado en 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 el respeto específico a la mujer nunca jamás o sea nunca se me dijo a las mujeres se les trata bien nunca me dijeron eso pero nunca me dijeron las mujeres tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro a mí creo que me educaron como ser bueno con todos güey no seas culero con nadie nunca me dijeron tienes que ser las mujeres tienen ciertas acciones y tú tienes otras acciones nunca jamás jamás pero cuando yo decía pendejadas así mi papá me rompe la madre no o sea era que solo pasó una vez pero nunca de colores en la vida nunca a mí yo vi un punto bien raro en mi vida rarísimo que como que de los 15 a los 17 me vestía de rosa me gustaba un chingo el rosa con negro no era emo nunca fui emo pero me gustaba un chingo el color rosa en mis playeras en mis sudaderas me encantaba el color rosa en mis tenis nunca jamás hubo ningún tema nunca 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 si te digo todo viene de la educación también pues en la adolescencia cuando estás formando tu personalidad y estás en la escuela y ahí estás en contacto con otro tipo de de personas o sea que fueron criadas bajo otro tipo de cosas y ahí también es cuando puedes empezar a irte por ciertas no sé por ejemplo el que te aplaudan de que traes muchas viejas puede ser ahí tal vez no fue en sí en tu casa pero también que tanto tú te vas por por querer pertenecer a algo y que no te rechacen y ah pues sí estoy de acuerdo no el típico de hay que levantarle la falda a las niñas ah sí a huevo como para pertenecer entonces sí todo viene desde mi punto de vista desde la educación y creo que algo que podríamos con lo que podríamos combatir esto es pues que los hombres se hagan cargo de lo suyo traten de abrir un poco más su mente que está siendo muy rígida hay hombres que saltan así en cualquier momento de pinches feministas y es como a ver abre la mente ponte a investigar ponte a si eso le pasara si tienes mamá si tienes hermana alguien que quieras si eso le pasara que harías porque con esas personas sí porque con las en general no y también creo que parte de la mujer es que aprenda a cuidarse y a no justificar acciones porque es como ay no es que estaba muy enojado y pues ni modo se le fue la mano es como no salte de ahí se le va a ir mil veces más entonces y si no es como jugar esta ¿cómo se llama esta madre ruleta rusa? sí entonces creo que las mujeres también está en su responsabilidad aprender a a cuidarse y a trabajar en lo suyo ¿no? inseguridades también entonces creo que es parte de los dos o sea de todo lo que acabas de decir yo me quedaría con dos puntos súper importantes que que creo fundamental que los hombres aprendamos sí ni siquiera ni siquiera aprender sino empecemos a analizar sobre eso sí que estén abiertos que no vayan con una mente rígida porque si lo van a analizar desde la negación pues no va a haber aprendizaje sí porque muchas veces y a todos a todos nos ha pasado quien diga lo contrario la neta es un pinche mentiroso pero el pedo de cuando quieres hablar y analizar estos temas es como a ver a ver dices eso explícame pero demuéstrame y si me demuestras si me demuestras cambio cabrón pues entonces ya empezaste mal güey sí no vas a aprender nada o sea creo que tienes que llegar como desde un punto bien tranqui también analizarte porque creo que ese es el mayor problema cuando tú mismo empiezas a decir yo estoy bien y quiero que me demuestres lo contrario es cuando ya todo se fue a la chingada y no ni siquiera está mal o sea yo no creo que te veas mal ni 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 simplemente empieza a asimilar ni siquiera tienes que entender el feminismo güey o sea eso es lo más importante y que se tiene que entender no estamos diciendo que todos tenemos que entender el feminismo pero si entienden lo más humano por qué te emputa que las otras personas específicamente las mujeres tengan las mismas libertades y posibilidades que tú que tengan las mismas competencias que tengan los mismos derechos en una relación güey por qué te emperraría que ella te ponga el cuerno y tú y tú si pones el cuerno qué es eso o sea pero no digas ay güey pues porque no mames no güey o sea dame un argumento no me lo des a mí date a ti un argumento real de por qué a ti te está causando tanto conflicto el solo hecho o pensar que ella puede estar texteándose mensajeándose con un güey y lo ves más grave que el hecho de que tú estés teniendo relaciones sexuales con otras personas cómo es posible por qué te afecta eso por qué te sientes tan mal pensando que por qué te sientes tan mal cuando una persona te dice tú no puedes publicar sobre feminismo porque no un hombre no puede ser feminista por qué te emputa que te digan que tú no puedes ser feminista por qué te encabrona tanto que te saquen de la conversación por qué te emperra tanto no formar parte de algo por qué cuando te dicen güey en la marcha no puedes estar hasta el frente no mames pues quieren apoyo y nos sacan a la chingada sí güey o sea y antes de entender el movimiento porque no te lo vamos a explicar aquí porque aparte no es obligación explicártelo por qué pregúntate por qué te emputa tanto no estar en frente de la marcha o por qué no está o por qué te emperra tanto que cuando ellas te dicen no estés aquí tú quieras estar y te enoje que te saquen creo que eso es muy importante entender de dónde viene nuestro enojo entender de dónde viene esa molestia tan grande de decir por qué ellas por qué me enoja que ellas quieran tener participación por qué me enoja que las volteen a ver por qué me enoja y ser humilde a la hora de hacerlo porque también se vale que tú digas no es que eso a mí no me enoja güey pues no se lo digas a nadie no estás quedando en ridículo con la gente entiéndelo tú primero desde una forma bien interna por qué por qué te causa esa molestia de decir pinches viejas están destruyendo monumentos pinches viejas por qué te enoja güey y justo el enojo viene de percibir algo como injusto o percibir que algo o alguien está bloqueando tus metas entonces pues ahí es como qué cosa estaríamos bloqueando nosotros y nos metemos más hacia la política hacia estos puestos más elevados tiene mucho que ver creo también la mente del hombre y el papel que nosotros normalmente jugamos y cómo se nos ha tratado toda la vida y entender que en este punto ya no puede ser así o sea cuando nosotros queremos publicar cosas el día de la mujer güey entiende que la mejor forma en la que puedes ayudar no sólo ahorita sino siempre es callándote la boca güey o sea no tienes que gritar que las apoyas no tienes que el mejor apoyo que puedes hacer es simplemente actuar como un ser humano normal alrededor de ellas y no te enojes cuando te digan güey el día de la mujer no nos felicites y digas oh pues lo estoy apoyando mitches viejas nadie las entiende cabrón entiende por qué te molestan tanto todas estas acciones esa es una entender el enojo y entender qué te están quitando que te duele tanto exacto o sea entiende primero eso y la otra parte que creo que es la más a mí fue la que me causa más conflicto es la que durante este proceso me está causando más conflicto es el miedo a salir de un grupo no estoy hablando estoy hablando de tus amigos de a lo mejor la familia de cualquier tipo de situación así no cuando tú te empiezas a dar cuenta de esto cuando tú empiezas como a ser consciente de tus acciones y estás empezando como a querer crear un cambio en ti te vas dando cuenta de las conductas de los demás y entonces cuando eso sucede te da en algunos casos te sientes muy inseguro de externarlo hacia con tus amigos porque te das cuenta de que no lo van a tomar bien que te van a sacar del grupo en mi caso es o sea yo digo cualquier cosa cualquier cosa y al instante mi twitter y mi instagram están llenos de mentadas de madre diciéndome que estoy por la merga que simplemente quiero llamar la atención literalmente recibo mil mensajes mil diciéndome no te las vas a coger porque piensas que esta actitud es para cogérmelas o sea porque piensas o sea que pedo y entonces externar y yo eso te puedo decir soy el mejor ejemplo porque yo externado mis ideas he marcado cuando creo que alguien está obviamente no soy una autoridad pero cada que yo desde mi perspectiva digo güey lo que acabas de decir es una mamada lo digo y de gente que ni conozco recibo mentadas de madre por hacerlo y vas a seguir recibiendo y eso es en una gran escala por decirlo así porque quieras o no a nosotros nos escuchan algunas personas y entonces eso es lo que me da un poco más de apertura pero eso también sucede en los grupos súper pequeñitos de tus cuatro amigos y tú sabes que un güey le está cagando y no se lo dices porque al final tienes miedo de que dejen de ser tus amigos o tienes miedo de que en el trabajo te traten diferente o tienes miedo eso también está rudo y también tienes que saber entenderlo y como hombre decir güey ¿qué me va a costar externar y cambiar estas cosas? porque tú lo puedes cambiar pero también no basta un poco tienes que hacerle ayúdale a los otros a entender que le están cagando en diferentes formas tú encuentras la forma de decírselos no los tienes que cagar no tienes que parecer mamá y tienes que también entender que tú tendrás tu propia dialéctica con ellos pero también es una forma bien ruda y bien diferente y bien difícil esta parte que tú dices del rechazo y tenemos que entender eso y tenemos que asimilar pues quién nos está rechazando y si vale la pena tener una amistad bien chida con alguien que madre a su novia o si vale la pena cortar amistad con alguien simplemente porque madre a su novia que yo creo que es motivo suficiente y debería ser motivo suficiente para cualquiera de dejar ser amigo de alguien claro totalmente o sea entonces creo que es una buena es un buen momento para analizar de entrada y para cerrar me gustaría decir que si si yo no entré a este podcast o bueno no 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 quise ser ni quise parecer alguien vamos a decirlo así yo entré totalmente ignorante del tema no solamente me refiero al feminismo como digo al machismo en la cabeza del ser humano ¿no? si en algún momento la cagueo usted piensa diferente que viene a través de la cultura o de algún tipo de información que usted tenga muchísimo más desarrollada yo no le pido una disculpa yo me fui ahorita al pedo de ¿por qué los hombres piensan como pensamos? ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer ese cambio? ¿y por qué nos cuesta tanto trabajo ver a la mujer como capaz de hacer las mismas cosas que nosotros? en cualquier sentido y pues está cabrón porque si hay un chingo de trabajo que hacer sí mucho yo creo que como todo viene desde la educación pues no sé hombres que estén criando a sus hijos a sus hijas busquen otro enfoque abran su mente y vayan a terapia sí está cabrón ahí sí yo les recomiendo ir a terapia exacto porque háganse cargo de lo suyo ajá y lo siempre lo he dicho amiga o amigo o sea güey si ya le pegaste a la pared o si ya le pegó a la pared lo que sigue ya es así físico ya es violencia física 100% si ya lo hiciste ve a terapia si has pensado en hacerlo güey ve a terapia sí o sea si tu novia está ganando más que tú y te emputa ve a terapia güey porque neta son cosas súper normales y tenemos que empezar a verlo así no tiene absolutamente nada de malo güey tiene que atenderse ya creo yo de mi lado yo les digo que estaré educándome más en el tema en cualquier aspecto tanto en el psicológico que acabamos de ver en mi terapia personal y también en la parte ya como tal en la teoría ¿no? del feminismo y sobre todo entender por qué el machismo está de la chingada porque por más que digas ya cambié güey sigues teniendo conductas que van a estar ahí para siempre y nada más tienes que irlas identificando e irlas acabando a tu propio ritmo pero más te vale que sea pronto güey porque está cabrón ¿no? ¿quieres cerrar con algo? ¿quieres decir algo? ¿quieres aportar algo al final de este podcast? yo ya no sé qué decir pues sí obviamente hombres vayan a terapia cárganse cargo de lo suyo abran su mente a una nueva forma de ver el sistema y mujeres si están en una relación complicada en una relación violenta busquen ayuda no están solas aunque puede ser que se sientan solas no están busquen ayuda muy bien cualquier cosa que quieran comentar al respecto por favor nuestras redes sociales están abiertas Ani por favor compártenos tus redes mi Instagram Ani Pavia psicóloga Facebook está igual y pues sí comenten a ver tengo miedo de los comentarios va a estar bueno existe la posibilidad de que lo hayamos hecho mal existe la posibilidad de que hayamos tocado algunos puntos positivos al final de eso se trata así es a mí me pueden escribir en arroba y los hombre afortunadamente creo que las personas que me siguen en este podcast están como más en el mood en el que quiero estar y no tanto como en la en los otros medios en los que les encanta inventarme la madre sin embargo si usted así decide hacerlo hágalo lo voy a ignorar de todos modos si es un comentario positivo ustedes saben todos aquellos todos los que me mandan un mensaje sobre el podcast que me mandan comentarios que me ofrecen temas que hágalo o sea estamos en una conversación constante y arroba en los hombres siga las redes de ZOMX y pues nada nos vemos la próxima semana con un nuevo tema con un nuevo tema vámonos más divertidones vámonos más divertidones este este merecía seriedad la próxima semana hay que aflojar la válvula yo digo que nos vayamos por algo más flojito este pero bueno Ani eso es todo nos vemos la próxima semana en No Necesito Terapia bye